¡Déjenme contarles una historia! Pepín está muy contento hoy, pues su mamá le acaba de decir que pronto irá a la escuela. Sus maestros le enseñarán a leer, a escribir y hasta hacer cuentas. Su mamá le ha dicho que en la escuela hay muchos niños y niñas y que él podrá jugar con ellos. El camión pasará a recogerlo por la mañana muy temprano y lo llevará a la escuela. ¿El camión escolar? ¿Llevarme a la escuela? ¿Solito? Yo estoy muy chiquito para ir solito a la escuela. ¿Y quedarme ahí sin mi mami? ¡Claro que no! Creo que Aito no le va a gustar nada a Mr. H. Pepín tiene que ir a la escuela para aprender muchas cosas. Además, en la escuela hay muchas personas lindas que él debe conocer. Como son sus maestros, la consejera o la directora. Ellos le enseñarán muchas cosas. Además, conocerá a otros niños y podrá jugar con ellos. Cuando regrese de la escuela en el camión, tendrá muchas cosas que contarles a sus papás. Y además, les mostrará que ya es un niño grande. Recuerden, está bien ir en el camión a la escuela y estar contentos como Mr. H. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video